Como cada jueves citan a los vecinos de Jalapa para darles información, según Eber Bonilla, líder de los manifestantes. Para beneficio de la población calapaneja, en contra, verdad, claro, de las actualidades del señor alcalde, ya que él lo ha dicho de que está privatizando el pueblo de Jalapa. ¿En qué sentido los avances? Mire, los avances son bastante reales. Lo único que sí, nos estamos reservando un poco por medidas de seguridad, ya que el señor alcalde también está a la expectativa de nosotros, viendo cuáles son los pasos que nos estamos siguiendo. Por eso, verdad, nosotros nos estamos absteniendo un poco de dar tanta información en este sentido, pero sí, de todo decirle a la población calapaneja de que Acción Ciudadana está trabajando muy fuerte con nosotros. Nosotros estamos con la ALAC, verdad, fue uno de los meses que le descubrió al señor alcalde, en su corporación, un fraude con una empresa de cartón, ahí en la colonia fría, de 1.670.000, y eso también estamos trabajando junto con la ALAC. Cuando menos, ¿qué es lo que la gente cada vez se encuentra en el momento? ¿Necesitan tanta información? ¿Qué es lo que se dice? ¿De qué avances? Afortunadamente, pues, están ustedes, ¿verdad?, como noticia y como periodistas, ¿verdad? Sí, lamentablemente, la población calapaneja, hemos hablado con algunos amigos, dicen y aducen de que ellos ya están cansados, ¿verdad?, de que ya tanto, tanto manifestar, tanto, tanto que estamos haciendo, pero también nosotros les decimos a la población de que tengan paciencia. Nosotros estamos agotando todo lo que es la vía legal para no caer en esos errores, ¿verdad?, porque es fácil, es fácil tomar al pueblo jalapaneco, hacer un escándalo acá en Jalapa, sacar a las autoridades, de hecho, como dice la población, peguémosle fuego, pero no es esa la medida, ¿verdad? Nosotros queremos agotar todo lo que es la vía legal, queremos ser pacíficos hasta el final, ¿verdad?, hasta que las autoridades, en el tiempo establecido, que ellos no nos den ningún apoyo, pues, ahí ya podemos tomar otras medidas ya más drásticas, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net